Hola, muy buenos días para todos y todas los que se conectan con nosotros en esta transmisión de Buscando Familias, Familias Buscando Familias de Colores del Planeta Tierra. Este es un taller de dibujo con plastilina para niños y niñas, solamente pueden tener entre los 0 y los 100 años. Así que si no están en este rango de edad, pues bueno. Pero no importa, bienvenidos todos de nuevo. Este es un taller del Planetario de Medellín. Es posible gracias a Ban Colombia y a la Secretaría de Cultura de Medellín. Buenos días, Yana. ¿Desde dónde se conectan? ¿Por qué no nos ponen ahí un mensajito y nos cuentan desde dónde se conectan, si están con sus hijos? Para que hablemos un poquito sobre este taller, que es un taller para celebrar el Día de la Tierra. Es un día muy especial para nosotros, porque hasta donde sabemos, este planeta es único en el universo. Ahorita les voy a decir por qué. Eider Palacios, de seis años. Bienvenido, Eider, desde el Colegio Cooperativo de Apartado. ¡Eh! ¡Qué bueno! Bienvenido. Muy bien. ¿Quién más se conecta por ahí? Si quieren nos pegan los saluditos. Yo veo que estamos en estos momentos en emisión en directo por el Facebook del Planetario de Medellín y por el canal de YouTube del Parque Explora. Así que, ya saben, estamos por los dos canales, Facebook del Planetario de Medellín y YouTube del Parque Explora, por si alguno de los dos canales sufre algún retraso o algún problema, se pueden pasar para el otro. Brigitte Mota, buenos días, bienvenida. ¿Desde dónde te conectan? Robinson, bienvenido. Kevin Rendón, ¿qué más Kevin? ¿Cómo estás? Desde Bello, bienvenido. Claro que sí, siempre acompañándonos. Adriana Rodríguez, bienvenida. Se conecta con Angis Carolina desde Bogotá, bienvenida. Es que bueno que nos acompañan en esta noche, en esta tarde, en esta mañana. Se me está, se me está moviendo un poco las horas del día. Liliana, Liliana con tu hija Sofía, Liliana, bienvenida. Andrea con tu hijo Nicolás, desde Jericó, qué bello Jericó, hermoso pueblo, recomendados para todos quienes vengan a Antioquia a visitar a Jericó. Bienvenida. Alana Medina con Karen Guerrero, desde el Colegio Cooperativo Apartado. Ay, qué bueno. Desde Yopalca, Sanare, qué bueno, Bridget, qué bueno que nos acompañan. Excelente. Muy bien. Bueno, entonces, sin darle más largo a esta introducción, a esta hora de introducción, vamos hoy a hablar de un tema bien interesante y es cómo se ve la Tierra desde el espacio. La Tierra desde el espacio, como la vemos ahí, es un planeta que también lo llamamos el planeta azul. Y vamos a hablar de los colores que se logran ver desde el espacio, los colores principales de nuestro planeta. Hola, Viviana, bienvenida. Sofía, bienvenida. Estos colores son unos colores muy especiales porque nos cuentan muchas cosas del planeta. Y por ahora, les cuento, llevamos encontrados en nuestra galaxia, en la Vía Láctea, alrededor de unos 4.400 planetas que orbitan otras estrellas. Imagínense, ya hemos encontrado que todas las estrellas tienen planetas. La pregunta es, ¿será que en algunos de estos 4.400 planetas que hemos encontrado hasta el momento, que también los llamamos exoplanetas porque giran alrededor de otras estrellas, será que alguno es medianamente parecido a nuestro bello y querido planeta azul? Ah, sería maravilloso. Bueno, los astrobiólogos dicen que hay probabilidades. Hay probabilidades de que los procesos que están sucediendo aquí en la Tierra, que son finalmente procesos naturales, es decir, que bajan valor, están funcionando bajo las mismas leyes científicas de la física, de la química, muy probablemente también funcionen bajo las leyes biológicas. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que hasta el momento sabemos que este planética azul, aquí, nuestro hogar donde vivimos, es el único planeta donde existe ese proceso maravilloso que se llama la vida. Y sabemos también que la vida de todos los procesos, de todos, de todos, de todos los procesos naturales que conocemos hasta el momento, y me refiero a procesos geológicos, físicos, químicos, la vida es el proceso más complejo que hemos encontrado hasta el momento en el universo. La complejidad de la vida es increíble, pero creemos también que ese proceso que llamamos vida, ese fenómeno natural, también puede estar sucediendo en otras partes. Así que bueno. Entonces, ¿cuáles son los colores principales? Samuel, bienvenido. ¿Cuáles son los colores principales, Sofía? ¿Cuáles eran los colores principales de la Tierra? Vamos a mirarlos en esta imagen. Los colores principales de la Tierra son, vamos a mirar, el blanco, ¿cierto? El blanco de las nubes y no sé si sobre los continentes alcanzamos a ver en las montañas unos punticos blancos también, esos son los nevados, los picos nevados de las montañas. También el blanco de los polos, aunque en esta imagen no se alcanzan a vernos bien los polos, de pronto en la parte de abajo podemos ver un poquito el polo sur o la Antártida, el otro color, bueno, entonces a ver, lo del blanco de las nubes, de los nevados, de los polos, ¿cierto? ¿Qué otro color vemos principal? A ver quién me dice qué otro color vemos. Vemos lógicamente, como lo decíamos ahorita, el azul. El azul de los mares, ¿será que sí? Pues les voy a contar algo. Cuando uno coge un vaso de cristal, ¿cierto? Y lo llena de agua, ¿sí? Y mira de qué color es el agua, decimos que el agua es incolora, porque no tiene color, es decir, es transparente. O sea, que si el agua es transparente, ¿por qué decimos que el azul de los mares, si el mar también está hecho de agua, ¿cierto? Y eso es una pregunta bien interesante. Pero es que resulta que como nosotros estamos viendo en estos momentos a la Tierra desde el espacio, lo que estamos viendo es algo maravilloso. Cuando miramos al cielo en un día despejado, vemos que el cielo es de qué color? Azul, ¿cierto? El cielo es azul. Pero entonces, cuando vemos la Tierra desde el espacio, lo que estamos viendo es que el agua de los océanos está reflejando el color del cielo. ¿Cómo les parece eso? O sea, que el azul que estamos viendo en los océanos es el reflejo del azul de los cielos. Eso es muy bonito, pero entonces ese también es un color de nuestro planeta. Por aquí Kevin nos dice, el ocre, sí señor, o el ocre y Alejandro el amarillo, listo. Entonces, combinemos el ocre y el amarillo. Ese amarillo ocre es un color que hace parte, que refleja, por ejemplo, las zonas que son un poquito más desérticas. Ay, Mayita desde México, desde Jalisto. Bienvenida, Jalisco, perdón, bienvenida. Qué bueno que te conectas con nosotros. Entonces, ese ocre es un ocre de los desiertos. Yo no sé si en sus países, o en sus ciudades donde ustedes viven, han notado que algunas zonas son totalmente áridas, arenosas, y la arena tiene color más bien amarilloso, o más bien unas zonas rocosas, montañas peladas, totalmente peladas, llenas de rocas por todas partes, con unas formaciones geológicas hermosísimas que tiran más como al café, ¿cierto? Entonces, cuando combinamos esos dos colores, el amarillo ocre, estamos hablando de las zonas donde no hay cobertura vegetal. Bueno, por aquí Mayita nos dice, el verde, claro, el verde. El verde es nada más ni nada menos que el color de la vida en nuestro planeta. Es el color de toda la cobertura vegetal. De la cobertura vegetal, que es la que con ese color verde atrapa la luz del sol, ¿cierto? Las plantas se alimentan de esa luz y pueden sintetizar sus moléculas y crear nuevas plantas. Y así han ido colonizando todos los continentes. Y entonces reflejan hacia el cielo ese color verde espectacular que vemos. Eso es demasiado bonito. Bueno, ¿nos falta algún color? Habíamos dicho el blanco, el amarillo ocre, el verde y el azul. Los cuatro colores principales de la tierra, al menos vista desde el espacio. Porque cuando ustedes ya se meten aquí al planeta, lo que vamos a encontrar es una diversidad de colores impresionantes en las flores, en los peces, en las mismas rocas. Las rocas también tienen los colores hermosísimos. Entonces, hoy vamos a trabajar sobre eso. El marrón, eso Alejandro, el marrón, el ocre. Muy bien. Vamos entonces a trabajar sobre eso. Permítanme, les cuento. Y si tienen alguna pregunta sobre esos colores, sobre los colores de la tierra, cómo se producen o por qué son de esa forma, pues me van contando y lo vamos conversando. Listo. Entonces, para empezar, les quiero mostrar mis materiales. Yo no sé si podemos enfocar un poquito mis materiales. Habíamos dicho por ahí en la página Martín, Juan Carlos Zapata con Martín. Hola Martín, bienvenido. Los materiales que vamos a utilizar hoy son plastilina. Yo había pedido dos cajitas de plastilina, aunque nos va a sobrar plastilina, pero vamos a ver qué vamos a poder hacer con estas dos cajitas. Yo traje cuatro de las chiquitas porque pues de pronto me quedo cortico. Una regla que probablemente la usemos al final. Un plato, un plato mediano o un compás o un transportador, ¿cierto? Esto nos va a ayudar a dibujar una circunferencia y unas hojas de bloc, unas hojitas de bloc y un lápiz o un marcador delgado, ¿cierto? Un lapicero, cualquiera nos puede servir. Así que si tienen estos materiales a la mano, por favor, váyanlos preparando para que arranquemos nuestro, nuestra manualidad de hoy. Hoy vamos a dibujar el planeta Tierra con sus colores. Hola Jesús, bienvenido. Muy bien, lo primero que vamos a hacer entonces es con nuestro plato. Yo no sé si ya tienen todos los materiales a la mano. O si tienen alguna pregunta, para acá vamos conversando mientras conseguimos los materiales. Listo, dice por aquí Alejandro, ya los tiene. Perfecto, buenísimo. Listo. Entonces voy a empezar. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? En la hoja, en una de las hojas, vamos a coger nuestro plato que debe caber dentro de la hoja y vamos a dibujar una circunferencia. Puede ser con el lápiz, puede ser con el lapicero, no hay ningún problema. Vamos a hacerlo de esta manera. Ahí está. Ya quedó nuestra circunferencia. Solamente para esto necesitábamos el platico, para dibujar nuestra circunferencia. Esta circunferencia va a ser nuestro molde para hacer el planeta Tierra. Y ahora lo que vamos a hacer, y no se preocupen mucho si no les queda muy pulido. Vamos a, si quieres, nuestro compañero que está aquí tras bambalina nos pone de nuevo la presentación. Vamos a ir a esta diapositiva, esta diapositiva de acá, para poder ver el molde de la Tierra que queremos dibujar en este día. Entonces miren que la Tierra tiene en una parte, el continente de América, en la parte de Norteamérica, Centroamérica y Suramérica. Por el otro lado tiene a África, a Europa y por allá en la puntica creo que es Groenlandia. Si mal no estoy. Vamos a tratar de hacer un dibujo más o menos cercano a este que tenemos en la pantalla. Listo. Eso. Gracias, Luis. Entonces vamos a empezar a dibujar suavemente, a pulso. No se preocupen de nuevo si no les queda igual a como está ahí. Listo. Y vamos a ir dibujando el continente americano por un ladito. Miren que yo no me estoy demorando tanto para hacerlo. Por aquí estoy dibujando la península de Yucatán. Por aquí ahorita les cuento. Bueno, les voy a contar de una vez. Por aquí en este punto. Impactó el meteorito que ayuda a extinguir a los dinosaurios. Voy a seguir con esta puntica hacia abajo. Listo. Ya llegué como con este primer bordecito y ahora me voy por el otro lado tratando de conservar esta línea más o menos de Centroamérica. Y nos vamos. Aquí ya dibujé parte de Estados Unidos, de Canadá, de México y Centroamérica. Por aquí está México. Por aquí está Centroamérica. Por aquí está Panamá. Bien estrechito. Y ahora voy a dibujar la parte de Sudamérica. Por aquí está la puntica de Colombia. Venezuela. Y nos vamos ahí. Y vamos dibujando el continente. Recuerden que no nos tenemos que preocupar mucho y no nos queda muy bonito, muy exacto. Esto es solamente un molde. Y vamos a ir lentamente a dibujar entonces el resto del continente. Bueno, no me quedó tan bonito como seguramente les quedó a ustedes o como seguramente les quedó. Lo tenemos aquí en la pantalla. Por aquí dice Claudia Ríos. Hola. Debajo del mar, donde no llega la luz, también hay color. Es decir, si se saca algo oscuro desde ahí de abajo, al sacarlos a la superficie, tendrían color. color. Uy, qué buena pregunta. Bueno, ¿por qué tenemos color? El color es una cosa maravillosa que se da gracias a la luz. Hola, Gloria, Patricia. Hola, Natalia, Herbalá, bienvenidas. Claudia, entonces, cuando la luz del sol, pensemos, por ejemplo, que este de acá es nuestro sol, llega derecho hacia nuestro planeta, ¿cierto? El planeta, dependiendo de donde pegue la luz, absorbe unas longitudes de onda. ¿Qué es eso de longitudes de onda? Resulta que la luz del sol es en general blanca, aunque nosotros lo vemos amarillo, ¿cierto? Desde aquí desde la Tierra nosotros lo vemos amarillo, que no es muy bueno mirar el sol directamente. Es blanca, pero es un color blanco porque todas las ondas, todas las ondas del sol, de esa luz, se juntan y forman todas junticas el color blanco. Al menos las que nosotros, los animales humanos, podemos capturar con nuestros ojitos, porque hay otras luces del sol y de todas las estrellas que con estos ojitos no podemos capturar. O son demasiado chiquiticas o demasiado grandes, entonces decimos que son luces invisibles. ¿Cómo cuáles? Como las ondas de radio, como las ondas de microondas, o como los rayos X. A ustedes han tomado una fotografía con rayos X. ¿La recuerdan? Si alguna vez se quebraron un huesito o les iban a hacer una intervención en los dientes, les tomaron una fotografía con rayos X y eso entonces es una fotografía de nuestros huesos, ¿sí? Porque pasa derecho pero rebotan los huesos. Entonces esas ondas son muy chiquitas y nosotros no las podemos ver. Por ejemplo, cuando salimos al sol y nos asoleamos mucho, que nos quemamos un poco con, hay una luz que nos quema la piel que se llama el infrarrojo. Esa luz no la podemos ver, pero nosotros los animales humanos, y yo sé que muchos animales también, pueden percibirla con la piel. Cuando sentimos, cuando ponemos la mano al sol o cuando ponemos la mano muy cerca a una bombilla o a algo que esté caliente y sentimos el calorcito, esa sensación de calor es las ondas infrarrojas que no podemos ver. Nosotros solamente podemos ver la luz visible. Pero hay otra luz que no podemos ver y nos hace mucho daño. Y es por ejemplo la ultravioleta. Por eso es que nos tenemos que echar bloqueador en la piel cuando nos vayamos a solear, cuando vayamos al mar, a las piscinas, para que la luz ultravioleta rebote, no penetre. Porque aunque no la podemos ver, ella entra a nuestro cuerpo, perdón, entra a nuestro cuerpo, se va hasta nuestras células y daña nuestro ADN. Y entonces al dañar nuestro ADN, pues es posible que nos enfermemos. Muy bien. Entonces les contaba respecto a la pregunta de Claudia Ríos. La luz cuando llega a la Tierra es absorbida por los materiales. Toda esa luz blanca. Pero dependiendo del material y dependiendo de las moléculas que hay dentro de ese material, alguna luz rebota y entonces vemos por ejemplo que si la luz está rebotando en esta regla y es de color amarillo, ¿sí? Significa que las moléculas están reflejando el amarillo. Y entonces por eso podemos ver el amarillo. Y el resto de la luz la está absorbiendo o la está dejando pasar en este caso pues porque la regla es medio transparente. Si lo alcanzan a ver. Entonces eso es lo que pasa con los colores. Lo mismo pasa por ejemplo con esta plastilina. Nosotros tenemos una plastilina de varios colores. Por ejemplo, café. Esto es naranjadito, verde, rosado, amarillo, blanco, rojo, azul y negro. ¿Sí? Entonces ¿qué pasa aquí? Cada uno de estos materiales tiene moléculas distintas. Cada una está plastilina y esas moléculas hacen que se refleje ese color. Eso es lo que decimos que son los colorantes. Muy bien. Entonces si sacáramos algo del fondo del mar donde no hay luz, pues no tendría color. No lo vemos porque está en el fondo del mar. No le llega luz. Entonces no hay forma de verlo. Pero si lo sacamos a la superficie y le empieza a dar la luz o en el fondo lo alumbramos con una linterna, le empieza a dar luz. Entonces podríamos verle el color. Eso sí, la luz a través del agua se ve de diferentes colores. Muy bien. Vamos entonces ahora a dibujar o a intentar dibujar de nuevo los otros dos continentes que nos faltan. Vamos con África. Por aquí, eso está como difícil. Ustedes se han dado cuenta que Suramérica y África se encajan en esta partecita. Si fueran dos piezas se encajarían más o menos perfectamente. Voy a tratar de hacer África. Vamos a ver, yo nunca he dibujado África o no mucho. De pronto en el colegio va a quedar muy grande por lo que veo. Va a tratar de hacerlo lo mejor posible. Eso, por aquí ya hice un pedacito de África. Si lo están viendo, miren que estas dos partecitas, si las juntáramos, se encajarían perfectamente. Y es que hace millones de años en el pasado, América, Suramérica y África eran un solo continente. Estaban junticos, estaban pegaditos. Eso por el movimiento de las placas tectónicas de nuestro planeta. Ellos se fueron separando y entonces quedaron separadas por este enorme océano que es el Atlántico. Muy bien, Luis, me pones otra vez nuestro modelo para que sigamos dibujándolo. Vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Por favor, no se burlen mucho de mí. Yo sé que no soy muy buen dibujante. Por aquí hay una colita. Y voy a tratar de dibujar ahora a Europa. Que miren que Europa. Estaba casi, está casi pegadita. Por aquí, esta cabecita voy a decir que es Europa. Bueno, yo sé que ustedes son mejores dibujantes que yo. Por aquí hay como unas islitas. Por aquí hay otra chiquita. Y este continente se va a ir yendo hacia el otro lado, por allá hay otra islita. Muy bien. Y por aquí está Groenlandia. Vamos a ver cómo nos va. Mano alzada. Recuerden que esto no tiene que ser muy exacto. Y otra islita por acá. Muy bien. Entonces ahí ya tenemos un modelo de nuestro planeta. Yo no sé cómo les estará yendo a ustedes. A mí me fue más o menos, pero bueno, hice lo que se pudo. Entonces vamos sobre este modelito. Vamos a ir preparando nuestros cuatro colores principales. ¿Sí? Vamos a mirar los cuatro colores principales, Lucho. Voy a volver a poner la diapositiva. Ahí Luis nos la está mostrando en pantalla que nuestro copiloto desde el espacio son estos. Recuerden, el azul de los océanos, o mejor, el azul del cielo reflejado en los océanos, el blanco de las nubes. Vamos a sentir separando el azul. Voy a poner por aquí el azul. Voy a poner por aquí el blanco. El café o amarillo. Voy a poner el café y el amarillo junticos. El café o el amarillo de los desiertos. El blanco de las nubes y de los polos. A ver si me el amarillo ocre que lo vamos a formar con el café y con el amarillo. Amarillo ocre de los desiertos. De los picos nevados. No, de los picos nevados no. De las montañas rocosas. Voy a sacar otra de plastilina porque no sé si me va a alcanzar. Pero recuerden que yo traje plastilina. Yo les pedí dos cajitas, pero traje plastilina muy pequeña hoy. Dos cajitas de plastilina pequeña. Blanco con blanco y creo que me falta un color. ¿Cuál color me falta? El más importante. El que hace único a este planeta. El color de la vida. El color de los continentes que es el verde. Vamos a poner el verde con el verde. Por acá. Para que podamos trabajar entonces nuestro modelo de la tierra dibujada con plastilina. Eso es. ¿Cómo van todos? Váyame contando por favor cómo les está yendo con esta con este modelito. Yo estoy echando mucha chachara también para darles tiempo de que podamos ir preparando los materiales e ir preparando nuestro modelo. Váyame un segundo por favor. ¿Qué está pasando? Dair Diana Río nos saluda desde Turquía, desde Estambul. Qué maravilla. Es una de las ciudades que me encantaría conocer algún día. Qué bueno que nos acompañan. Bienvenidas. ¿El polo norte o el polo sur son un continente? Esa es una buena pregunta Juan Carlos Zapata. Bueno, hay una parte del polo norte que está sobre tierra. O sea que si el polo se derrite lo que vamos a despejar un pedazo de terreno grande. Cierto. Y hay una gran parte del polo sur que está que es cielo flotando sobre el océano. O sea que si el polo sur se derrite vamos a tener eso. Un océano enorme. Y eso me lleva a algo más. Recuerdan que el hielo viene del agua. Cierto. Y el agua es un líquido súper raro. Súper raro. El líquido más raro del universo. De todos los líquidos que conocemos. Por lo menos por ahora. Porque es un... Bueno, no es más raro, pero sí es muy raro. Porque es el único líquido que hasta donde sabemos cuando se solidifica flota en el mismo. Es decir, el hielo flota. El hielo de agua flota en agua líquida. Eso es muy raro. Normalmente si nosotros tuviéramos otra sustancia, por ejemplo aceite, y la lográramos congelar y metiéramos un hielo de aceite en un vaso con aceite, se va para el fondo. Y lo mismo con cualquier otro líquido, pero con el hielo no. Y eso le da una propiedad bien bonita. Y es que, por ejemplo, podemos tener hielos flotando en agua. O podemos tener polos inmensos del tamaño de continentes como la Antártida en el sur de nuestro planeta flotando sobre el océano. Eso es maravilloso. Además que el agua es tan rarita, tiene tantas propiedades tan raras, que por eso es que pudo aparecer la vida basada en el agua. Nosotros aquí en la Tierra conocemos que todos los seres vivos de la Tierra, una bacteria, un árbol, un animalito como nosotros los seres humanos, los animales, un hongo, no sé, cualquier, cualquier ser vivo que conozcamos, todos tienen dentro de sus células agua. Todos necesitan agua para poder sobrevivir. Gloria nos saluda desde el Carmen de Viboral. Oh, maravilloso. Jenny, buenos días. Freddy, muy bien. Ahí vamos. Listo. Entonces ya tenemos nuestro, nuestra plastilina lista. Vamos entonces con el amarillo y el café. Vamos a mezclar una de amarillo y café. Vamos a mezclarla. Vamos a hacer una modelito. Chuchu. Una mezclita. No tiene que quedar muy perfecta. La vamos amasando. Si quieres, Luis me muestra solamente los materiales. Eso. Eso. Muchas gracias. Voy a tratar de acercarme un poquito más a la cámara. Y aquí tenemos una mezcla que se semeja un poco al amarillo ocre que necesitamos. Y listo. La vamos a poner por acá, donde se vea un poquito mejor. Un segundo. Yo trato de enfocar mejor la cámara. Ahí está. Muy bien. Ahora, con el azul, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de llenar lentamente con nuestros niños, conservando las líneas. Vamos a llenar esta parte de adentro, sin meternos a los continentes. Recuerden, este es el continente de América. América del Norte, América Central o Centroamérica y Sudamérica. Sudamérica. Esta es Groenlandia. Por aquí hay unas islitas. Esta es Europa. Por aquí empieza a ser Asia, pero ya se nos sale de la redondez de este planeta. Y por aquí está África. Entonces vamos a ir llenando lentamente, esparciendo nuestra plastilina azul en la parte de el océano. Esto. Vamos a ir a hacerlo. Si quieren, lo podemos hacer de la siguiente manera. Nos vamos hasta la línea de los continentes y la esparcimos hacia afuera. Vamos a ir juntando. Probablemente esta plastilina que me conseguí está muy dura. Ahora. Muy bien. Ahí vamos a ir viendo cómo nos queda. Despacio. Por aquí hay un huequito que, como les contaba, esta zona de acá es el Golfo de México. Un golfo donde queda la península de Yucatán. Aquí en este puntico de acá. Y esa península es donde los dinosaurios empezó la extinción de ellos, porque allá fue donde pegó el gran meteorito de Chipsulú hace 66 millones de años, que desató la extinción de los dinosaurios justo aquí, en esta puntica de acá. Muy bien. Ahí vamos rellenando de a poquitos, con paciencia. Y mientras tanto, si quieren, si tienen alguna pregunta, algún comentario sobre lo que hemos dicho hasta el momento, nos lo pueden hacer. Muy bien. Habíamos dicho entonces que los colores, los colores del planeta Tierra son, el primero, el blanco. ¿Por qué el blanco? Ya dijimos por qué los océanos se ven azules desde el espacio, pero por qué las nubes son blancas. ¿Quién me sabe decir? O quién tiene alguna idea de por qué podrían ser blancos. Pueden ir respondiendo en el chat y lo vamos conversando. Vamos rellenando de a pedacitos, no importa si quedan pedacitos vacíos, de pronto algunos chiquitos, y vamos formando nuestros océanos. Tomás Palacio desde Medellín, bienvenido. Por aquí vamos a rellenar la zona del Caribe, sin meternos al continente. Eso es, ya poquito. Vamos a ver cómo nos queda este modelo. ¿Por qué son de vapor? Sí, tiene que ver con el vapor. Sí, sí. Por ahí va la cosa. Julieta Correa desde Itagüí. ¿Quién más? ¿Quién más nos da ideas por qué las nubes del cielo son blancas? Y ustedes me dirán, sí, pero es que no son blancas. Bueno, yo digo, pistas desde el espacio se ven blancas. Si las vemos desde la Tierra ya les podemos ver más colores, que también podemos hablar de esos colores de las nubes desde la Tierra. ¿Cómo les está yendo con sus plastilinas? ¿Sí les va a alcanzar? Recuerden que si de pronto creen que no les va a alcanzar, entonces las restriegan bien para que se repartan los morritos de plastilina que estamos rellenando en la parte de los océanos. Estamos en este momento en el océano Atlántico, que es el que está entre África y Suramérica. Bueno, entre América y entre África. Uy, esta parte de aquí va a estar más difícil. Hay muchas islitas chiquitas. Vamos a tratar de hacerlo con mayor delicadeza. Pero poco a poco vamos a ir untando nuestra plastilina para dibujar. Ojalá que la plastilina que ustedes tengan no esté tan dura como la mía. La mía está muy durita. Porque las nubes se ven por fuera de la Tierra, dice Ángela Castañeda. Es decir, en las fotos espaciales las nubes se ven por fuera de la Tierra. María Paz, desde Zipaquirá. Ah, desde Zipaquirá, qué bueno. Maribel, por el vapor del agua. Gloria Patricia, por la luz. Sí, todo tiene que ver. Va muy bien. Joana Patricia, porque desde arriba se ve la ausencia de color. Bueno, pero es que aquí no estamos viendo una ausencia de color. El blanco es la reunión de todos los colores. Entonces, sí es un color. El blanco es un color. Entonces, ahora, pero también tiene que ver. Tiene que ver con eso. Muy bien. Está demasiado dura, Freddy. María Paz pregunta eso. María Paz pregunta... Ángela, ¿por qué las nubes se ven por fuera de la Tierra? ¿Por qué las nubes se ven por fuera de la Tierra? Es decir, en las fotos espaciales las nubes se ven por fuera de la Tierra. ¿Por fuera de la Tierra? María Paz. Entonces, no sé si Luis nos puede poner la imagen de la Tierra nuevamente para que miremos a ver cómo se ve. María Paz mira la Tierra desde el espacio. Aquí estamos viendo la Tierra desde el espacio. Y vemos que las nubes están dentro de la Tierra. No hay nubes por fuera de la Tierra. Hay otras nubes. Hay unas nubes que están muy lejos en el espacio. Muy, muy lejos. Y son las nubes donde nacen las estrellas y donde nacen los planetas. Pero no son nubes de agua. Bueno, muchas tienen agua. Pero son nubes que tienen muchas otras sustancias químicas. Y nosotros desde la Tierra podemos ver en el espacio con grandes telescopios esas nubes que se llaman las nebulosas. Y son unas nubes que muchas de ellas, si están iluminadas por estrellas que están naciendo dentro de ellas, las vemos de muchos colores. Y esos colores nos ayudan a revelar de qué están compuestas. Entonces esas sí se ven. Pero las nubes de la Tierra, por ejemplo, esta fotografía que es desde el espacio de nuestro planeta azul, las nubes de la Tierra sí se ven dentro de la Tierra. O tú las ves por fuera. Bueno, podría ser. Por aquí nos está respondiendo Kevin Rendón. ¿Por qué es agua condensada en pequeñas partículas? Uy, Kevin. Muy bien. Nos estamos acercando a la respuesta de por qué las nubes son blancas. Alejandro Sánchez. Las nubes son gotas de agua tan pequeñas que la luz no logra rebotar. ¡Eh, Alejandro! Muchas gracias. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Por ahí va la cosa. Resulta que las nubes están formadas de miles de millones de goticas de agua muy pequeñas. Son tan pequeñas que no logran condensarse y llover y caer hacia la Tierra, ¿cierto? Eso es otro proceso diferente. Un saludo a Isabela y Alejandro que están haciendo muy juicio del taller. Claro, Isabela y Alejandro. Qué bueno. Gracias, John. Entonces, lo que nos dice Alejandro Sánchez es, es cierto, ¿qué pasa allí? Que cuando la luz llega, la longitud de la onda, el tamaño de la onda de la luz, entra a la gota, pero no se quiebra. No se quiebra en colores, sino que rebota para todos lados. Entonces, al rebotar para todos lados, esa luz blanca que viene del sol, pues hace que toda la nube se vea blanca. ¿Sí? Muy bien. Las moléculas de agua están muy juntas. Bueno, sí, las nubes están juntas, pero no están tan juntas como en el agua. Por ejemplo, en el agua están muy juntas. Vamos a ir poniendo entonces, esto está muy difícil. No, mentira, está muy fácil, está muy fácil. Es de paciencia, de ir rellenando sin meternos a los continentes de nuestro planeta. Con la plastilina, yo en la escala de dureza, le doy a esta plastilina, si la escala de dureza es de 1 a 10, le doy a esta plastilina un 20. No, mentira, no está tan dura. La plastilina nunca es dura. Es que donde vivo hace mucho frío. Y como hace tanto frío, la plastilina se pone un poquito más dura. Pero bueno, ahí vamos rellenando de a poco. Muy bien. Entonces, ya resolvimos el misterio de por qué las nubes se ven blancas desde el espacio. Pero la pregunta es, nosotros aquí en la Tierra, muchas veces cuando vemos al cielo, vemos que las nubes son blanquitas, pero otras veces vemos que las nubes son grises. ¿Por qué se ponen grises las nubes? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué será? ¿Qué pasa con las nubes cuando se ponen grises? Eso también es raro. ¿Qué responderían ustedes a esa pregunta? Mientras rellenamos este planeta de azul, con nuestros océanos en el Atlántico, y ahorita nos vamos para el Pacífico, cuéntenme cómo les está yendo con esas... Las moléculas de agua están muy juntas. Ya, Ana Patricia nos dice que las nubes grises, las moléculas de agua están muy juntas. Sí. Tienen hielo. Esas son las más... Sí, hay nubes que tienen hielo, claro. Las más altas, las más altas, las más altas, que se ven como una cortinita, que les dicen los estratos. Esas nubes tienen cristales de hielo chiquiticos, chiquiticos, se ven espectaculares, porque se llenan de mucha agua y empieza a llover. Sí, esas son las nubes que van a empezar a descargar agua, pero ¿cómo hace una nube blanca para volverse gris? ¿Cierto? Tienen mucha agua, son más densas, es cuando va a empezar a llover, pero tiene que ver también con algo que a veces no sabemos. Imagínense que si esta es América, aquí en Sudamérica, tenemos a la selva de... Les voy a mostrar así, más bien para que lo vean un poquito más al derecho ustedes. Si esta es Sudamérica, aquí está la selva del Amazonas. Y si esta es África, todo este continente de acá es África, por aquí está el desierto del Sahara. Hay corrientes de viento que llegan al Sahara y levantan toda esa arena y hace que esa arena viaje por encima del mar y caiga aquí, a la Amazonía de Sudamérica, a la Amazonas, a la selva amazónica. Y resulta que este desierto del Sahara, que es amarillo por la arena, antes era una selva como el Amazonas, hace miles de millones de años era una selva como el Amazonas y hoy es un desierto, se murió la selva y entonces todos esos nutrientes quedaron en la arena. Entonces cuando esta arena viaja, viaja, y cae aquí en el Amazonas, entonces la arena vierte todos esos nutrientes, todos los años lo hace, vierte los nutrientes allá y entonces la selva del Amazonas puede volverse de color verde, gracias a esos nutrientes pueden crecer muchas más plantas. ¿Yo por qué le estoy contando esto? Bueno, ah, bueno, porque la arena, porque la arena también hace que cuando se junta la arena que levanta el viento, se junta con las nubes blancas, ayuda a que las nubes blancas se condensen, en cada granito de arena se condense una gotica de agua y otra gotica de agua, otra gotica de agua y se vuelvan gotas de agua mucho más grandes, mucho más pesadas, que finalmente caen y forman la lluvia. ¿Cómo les parece? Y eso saben quién lo hace también, también lo hace, por ejemplo, el polen de las selvas, cuando hay mucho polen, se levanta de las selvas o de los sembrados, ese polen se junta con las nubes blancas y al juntarse con las nubes blancas hace que esas nubes se vuelvan grises porque se forman gotas de agua mucho más densas. Uy, uy, por aquí estoy metido en este mar que separa a África de Europa. Vamos a ver si me queda bien. ¿Quién sabe cómo se llama ese mar que separa África de Europa? Yo no me acuerdo. Yo no sé si ustedes se acuerdan, me pueden recordar separando por aquí este marcito. Chum, chum, voy a tocar hacer un hilito delgadito para separarlo acá. Vamos a ver cómo me va. con esta manualidad. Aquí lo estoy metiendo esta corriente de mar preparando a África de Europa y voy a poner más azul por aquí. Valeria dice, Isabela dice que por la carga de vapor están cargadas de mucha agua, exacto, por eso se ponen grises. Valeria dice, se puede, puede ser por la concentración de agua y el contacto con la luz que ya no está no puede escapar y reglar tanto como otros colores que no son el blanco. Sí, en realidad es como si nosotros pusiéramos, digamos que una servilleta blanca es una nube y entonces esa, Luis Guillermo nos pide un saludo para Jerónimo Olarte, que está aprendiendo mucho. Eso, Jerónimo, qué bien, qué nota que estés aprendiendo mucho. Entonces, como les decía, si ponemos una servilleta blanca contra una bombilla blanca, uno la pone así y se va a ver que pasa luz y es blanca. Pero si ponemos otra servilleta y otra servilleta y ya juntamos muchas servilletas contra una bombilla blanca, lo que vamos a ver es que se va volviendo la luz gris porque ya son muchas servilletas. Lo mismo pasaría si tuviéramos una nube que se va cargando de muchas goticas de agua y se va volviendo gris. Muy bien, ¿cómo van con su modelo? Yo creo que ya estoy casi terminando esta parte que está separando Norteamérica de Groenlandia ya por aquí nos estamos acercando un poquito al polo espero que a usted le esté yendo mucho mejor que a mí con la plastilina que está muy durita no me lo esperaba pero ahí nos vamos y se me acabó la plastilina azul por aquí tengo más plastilina azul yo sabía que me iba a hacer falta el azul es el azul el azul que por eso le decimos al planeta azul porque tiene más azul que cualquier otro color por aquí nos dice el mar Mediterráneo Jimena dice que el mar Mediterráneo sí este mar que separa a Europa de África es el mar Mediterráneo muy bien gracias por recordármelo porque yo no me acordaba mentiras que sí me acordaba pero tenía dudas por eso nos pregunté a ustedes para que ustedes me recordan porque yo sé que ustedes son muy tesos en geografía y el mar Mediterráneo Yayita exacto Alejandro Sánchez también el mar Mediterráneo muy bien Isabela ¿y por qué llueve? sí ¿por qué llueve? entonces esas nubes grises cuando esas gotas se van volviendo cuando esos granitos de arena o de polen van recogiendo más goticas diminutas de agua se va volviendo una gota más grande más grande hasta que ya es tan pesada que no puede soportarse no puede sostenerse por la atracción de las otras moléculas de agua en la nube que las mantienen junticas como vapor entonces ya es tan grande que se condensa y empieza a caer y empieza a llover sobre nuestro planeta así es como se forma la lluvia es una muy buena pregunta Isabela muchas gracias muy bien vamos rellenando por aquí nuestro último pedacito de mar en la parte de norteamérica me perdona si no quedó muy bonito pero ustedes entenderán que este mar está muy turbulento y entonces está moviendo mucho los océanos creo porque se llena de agua y después empieza a caer muchas gotas así es Freddy muchas gracias muy bien vamos ahora a rellenar el mar pacífico quienes de ustedes conocen el mar pacífico aquí en esta parte de acá les voy a mostrar por aquí queda el golfo si esta es a ver Colombia por aquí queda el golfo de Urabá por aquí queda el pacífico colombiano y por aquí es por donde llegan las ballenas podemos ir a visitar el pacífico colombiano para ver la llegada de las ballenas a mitad de año cada año porque hay unas ellos suben y vienen a estos mares que son más cálidos y aquí se reproducen les encanta venir por estos lares a reproducirse así que están invitados a conocer el pacífico el pacífico es impresionante es impresionante porque desde por aquí desde esta parte de Suramérica por aquí está Colombia Ecuador Perú por aquí vamos bajando y está Chile Argentina todo eso todo este pacífico hacia el otro lado está Asia cierto todo el continente asiático podríamos llegar a donde tal vez a no sé a Japón o a China si fuéramos a darle la vuelta al mundo hacia el otro lado del planeta vamos a ir rellenando esta parte con nuestra plastilina ojalá me rinda ojalá me rinda porque está bueno ahí la sí ya hay que si me va a rendir muy bien entonces recordemos que el color azul de nuestros océanos no es de nuestros océanos el color azul que se ve desde el espacio en el agua que normalmente es transparente es porque está reflejando el azul del cielo pues decimos que el azul ah y porque el cielo es azul eso si no lo hemos conversado quien cree saber la respuesta de pronto quien tiene lo que se les ocurra no importa porque el cielo es azul porque estamos viendo que el agua refleja bueno esa es otra pregunta porque el agua está reflejando el azul del cielo pero porque el cielo es azul si las nubes son blancas porque el cielo es azul uy esto nos está quedando muy chévere cierto vamos a ir por aquí este otro por acá y vamos rellenando nuestro planetica no importa que no les quede muy pulido como a mí mentiras que a mí no me está quedando tan pulido está quedando muy choroto gracias Luis que bueno que te está gustando desde Buenaventura Isabela y Alejandro conocen Buenaventura y fueron a Piangüita claro en Buenaventura y en Piangüita que es Piangüita es impresionante porque en Piangüita que es una playa en Buenaventura aquí en el océano pacífico por aquí por este lado se pueden ver cómo van llegando los buques los barcos enormes que van entrando al puerto de Buenaventura es impresionante Piangüita una playa muy bonita también aunque es muy turística va mucha 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 gente está cerquita a Cali no es fácil llegar desde Cali a Piangüita por los rayos del sol el cielo es azul por los rayos del sol sí esa es parte de la respuesta pero ¿por qué también? porque es azul ¿por qué es azul? ¿por qué el color azul? esa es parte de la respuesta vamos a ver si alguien tiene la respuesta Valeria dice el cielo es azul porque los pigmentos azules son los que más hay en la tierra y como el cielo es tan grande son los que más refleja la luz bien por ahí va la cosa sí exacto hay algo en nuestra atmósfera en nuestro aire que refleja solamente el color azul eso no les parece muy raro a ver nosotros desde el espacio vemos que la atmósfera es azul porque se está reflejando en los océanos desde el espacio lo vemos así ¿sí? pero a veces desde acá de la tierra nosotros vemos el cielo azul ¿cierto? pero a veces en los atardeceres o en los amaneceres lo vemos naranjado rojo esa es otra pregunta pero primero la del cielo azul y por aquí Valeria nos estaba dando la pista hay un pigmento hay algo no es propiamente un pigmento pero parecido a un pigmento que hace que solamente se refleje el azul la luz del sol que entra a la tierra se refleje solamente la luz azul ¿por qué será? bueno les voy a contar de una vez resulta que nosotros en nuestra atmósfera es el que más fácil se dispersa gracias John el color azul la luz azul es la que más fácil se dispersa ¿pero por qué? ya estoy que se los cuento está que se me sale Andrea dice Nicolás mi hijo está haciendo esto mamá haciendo esto me doy cuenta de que hay más agua en el continente que en la tierra ¿será? vamos a hablar ahorita de eso tenme por ahí esa esa preguntica porque la vamos la vamos a abordar ahorita muy bien a ver yo veo cómo se va viendo desde el espacio ah no se está viendo muy bien yo es que lo veo muy cerquita y lo quiero ir puliendo más bueno muy bien ¿cómo van ustedes con esos océanos? miren ya rellenamos todos los océanos por aquí el pacífico por aquí el atlántico por aquí dijimos que lo que separaba África de Europa es el mediterráneo por aquí no me acuerdo cómo se llama este mar esta es Groenlandia chuchuchu aquí vamos puliendo rellenando huequitos muy bien los voy a invitar ahora el color azul el que más fácil se dispersa les voy a contar entonces por qué el azul resulta que nuestra atmósfera es una es una mezcla de gases nosotros cuando inhalamos estamos respirando una mezcla de varios gases ¿cuáles son los gases principales que hay en la atmósfera? dos el nitrógeno y el oxígeno nitrógeno y oxígeno esos son los dos gases principales de nuestra atmósfera si nosotros tenemos una gotica de agua que sea de este tamaño pues por dar un ejemplo y viene la luz la gotica es más grande que la luz entonces la rebota hacia otro lado y hacia otro lado y hacia otro lado y no la separa en sus colores como lo hace un prisma un prisma es un pedazo de vidrio triangular donde entra la luz y ahí mismo salen todos los colores del arco iris se separa entra derechito y se abre y salen todos los colores del arco iris en una gota de agua a veces pasa eso pero tendrían que ser más chiquitas pero en una gota de agua normal en una nube la luz entra y no se separa sino que sale cambia dirección y entonces por eso la nube se ve blanca pero en el oxígeno el oxígeno es tan chiquito y el nitrógeno son tan chiquitos que esas moléculas de oxígeno lo que hacen es que toda la luz viene y coge solamente la luz morada de esa luz blanca completa porque recuerden que toda la luz blanca son todos los colores todos los colores del arco iris coge solamente la luz morada y la luz azul el oxígeno y el nitrógeno y las dispersa y entonces nosotros tenemos unos ojitos que pueden ver muy bien el azul y más o menos el morado tenemos unos ojos que pueden ver mejor el azul entonces podemos ver el cielo con esa luz dispersa en el aire de color azul entonces la culpa ¿quién la tiene? como me lo decían por ahí la culpa la tiene el oxígeno y el nitrógeno de la atmósfera son los que hacen que el cielo se vea azul pero recuerden que también se vería morado si nosotros tuviéramos los ojitos que tienen las abejas las abejas pueden ver el cielo morado azul morado bueno ¿por qué? a ver ¿y por qué hay diferentes azules? en Cancún el mar es verde azulado y en Puerto Vallarta es azul marino bueno muy buena pregunta resulta que hay diferentes factores que hacen que los colores sean de azules más intensos o de azules más verdosos o de azules más claros o más oscuros y dependiendo de donde lo mires por ejemplo en Cancún es más verde azulado puede que tenga que ver con las algas que tiene Cancún que hace que se vean las micro algas por ejemplo que hace que se vean más verdoso o con las formaciones geológicas por ejemplo de los cenotes o de los bordes costeros de Cancún que hace que se vea más verdoso ¿cierto? y en Puerto Vallarta puede que tenga que ver también con el frío con la temperatura del agua que a veces que las moléculas se junten más pero estoy especulando podría que ser también que ver con la profundidad con la profundidad entonces por ejemplo aquí en Chocó les voy a mostrar dónde queda Chocó por aquí por aquí en el Chocó antioqueño en el Golfo de Urabá por donde está Triganá Capurganá por acá que está cerquita Panamá hay un mar que le decimos el mar de los siete colores ¿y por qué de los siete colores? porque en efecto se ve azul verde amarillo café y algunas combinaciones entre ellos y eso tiene que ver porque por aquí desemboca un río en todo este mar que se llama el río Atrato que trae mucho sedimento de la tierra y entonces hace que el color vaya cambiando también los corales hacen que cambien los colores del océano según donde lo estemos mirando perdón un segundo profe Sofía Arango está trabajando muy juiciosa desde apartado que bueno muy bien vamos ahora entonces con estos otros continentes vamos a ir rellenando los continentes no sé si Luis nos puede volver a mostrar nuestra fotografía para que distingamos otros colores bueno vemos por ejemplo en esta parte de Norteamérica en esta parte de Norteamérica por aquí arribita toda esta zona que es más o menos amarilla ocre entonces vamos a rellenar con nuestra combinación de amarillo ocre ya poquito estas zonas amarillo ocre recuerden que el amarillo ocre es como una combinación entre café de amarillo yo no la mezclé muy bien para que se viera más o menos así como café amarillosa rarita y es que por aquí incluso si le hacemos algunos pellizquitos a la plastilina podríamos ir formando una cadena montañosa una cadena montañosa que es una de las principales cadenas montañosas que tiene Estados Unidos que tiene Norteamérica y Canadá esta cadena montañosa alguien sabe cómo se llama es una cadena de muchas montañas que va atravesando el continente hacia arriba y también tiene zonas planas entonces las zonas planas las vamos a aplastar más para que la plastilina se verse un poquito más y ahí lo vamos haciendo de a poquitos esto es incluso voy a poner otra diapositiva para que miremos esa parte en la que estamos trabajando sobre Norteamérica uy me fui muy para atrás esta miren esa cadena montañosa que vemos ahí en la parte de Norteamérica que va subiendo y ya en la parte de arriba ya es un poco más verde entonces vamos a ir rellenando la parte de arriba de Norteamérica y un poco hacia el oeste creo que es con verde porque son zonas que tienen en terrenos más de praderas y de bosques pero de bosques de pinos y de otras de otras plantas que no crecen mucho aquí en el trópico recuerden que nosotros estamos en una zona donde es más calientica y vamos a ir rellenando todo esto de verde lo que es la cadena montañosa un poquito más amarillo ocre y estas zonas de acá de arriba las vamos a ir rellenando lentamente de verde para que nuestro continente quede bien chévere con los cuatro colores principales de la tierra yo voy a ir separando por acá para que se vean las líneas negras eso es voy a volver aquí al chat montañas rocosas las montañas rocosas de Estados Unidos exacto las montañas rocosas son una formación gigantesca y se les dice rocosas porque en efecto se ve mucha mucha roca no es como las montañas de aquí de Centroamérica de Suramérica de la parte norte es decir alguien recuerda no les voy a decir el nombre como se llama la cadena de montañas de Suramérica la que les voy a les voy a dar una pista imaginen que atraviesa siete países desde Venezuela y Colombia baja baja y son como varias cordilleras que se juntan baja y atraviesa Ecuador Bolivia Paraguay y baja hasta Argentina ocho mil kilómetros de distancia es enorme bueno por aquí voy a ir rellenando también Centroamérica un poquito y ahorita voy puliendo con un poquito para que se vea la línea negra de nuestro continente voy a ir separando recuerden que no les tiene que quedar muy pulido no se preocupen yo sé que a ustedes les va a quedar mejor que a mí en las zonas más delgaditas les recomiendo hacer pequeñas los Andes la maravillosa cordillera de los Andes es espectacular los Andes es donde vivimos desde aquí desde Colombia aquí yo estoy viviendo en una ciudad que se llama Medellín para los que no están acá y Medellín está sobre los Andes estoy en estos momentos a dos mil seiscientos metros de altura sobre los Andes pero los Andes puede alcanzar hasta no sé casi cinco mil quinientos metros de altura sobre el nivel del mar es muy alta y hay lugares hay lugares en Suramérica donde los Andes pueden tener setecientos kilómetros de ancho eso es mucho muchísimo bueno voy a seguir por aquí poniéndole un poquito de de verde a esta cordillera rocosa recuerden que arriba entonces en Norteamérica digo arriba pues por como por decirlo de alguna manera que no necesariamente es arriba por en Norteamérica la cordillera se llaman las montañas rocosas y llega hasta Canadá mientras que aquí en Suramérica nuestras montañas son las cordilleras principales la cordillera principal la cordillera de los Andes muy bien como lo vamos viendo como va quedando nuestro modelito en plastilina recuerden que estamos por aquí rellenando más amarillito en esta parte eso es tun 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 eso muy bien desde Montería Viviana bienvenida yo había me pregunta Gloria Patricia que cómo se llama que había preguntado que cómo se llamaba la cordillera de Suramérica vamos ahora entonces a Suramérica vamos a Suramérica voy a pasar la diapositiva un poco para que veamos el modelo y en esta cordillera que como les decía se levanta desde desde Colombia aquí arriba no sé si están viendo mi mouse desde Colombia aquí arriba y desde Venezuela estas cordilleras que son como tres ramitas se juntan y van bajando por todos estos países y van parando por Ecuador por Perú tan tan van bajando Chile Argentina recorre es como la columna vertebral de todo nuestro continente entonces vamos a tratar de hacer esta cordillera pero noten algo esta cordillera que viene desde Venezuela y Colombia es una cordillera que aquí es muy verde porque estamos en toda la zona tropical del planeta entonces es una cordillera que está cubierta de bosques es muy verde mientras que por aquí ya más abajito después de y aquí a este lado toda esta zona verde es la Amazonía nuestra selva amazónica miren el río Amazonas todos los ríos que lo alimentan todos estos ríos chiquitos son los que alimentan el río Amazonas y estas cordilleras de montañas son las que hacia este lado son muy verdes pero hacia este lado empiezan a ser un poquito más rocosas más parecidas a las montañas rocosas de Estados Unidos y vamos bajando por aquí está el lago Titicaca creo que es este es uno de los lagos más grandes de Sudamérica y ya empiezan a verse los nevados entonces vamos a hacer nuestra cordillera de los Andes vamos a ver primero les recomiendo hacer unas tiritas con el color café que mezclamos verde y amarillo y vamos a ir poniendo a lo largo de nuestro continente esta está muy muy gruesa esta tirita permítanme yo vuelvo al chat ay como sería una isla totalmente llena de basura pregunta bueno la quieres hacer la puedes poner con otros colores que no tengamos aquí puedes poner en el océano una isla llena de basura con punticos puedes recoger punticos de muchos colores de otra plastilina y ponerla como una islita por ahí en el océano porque lamentablemente existen pues voy a hacer una tirita larguita no sé si la estamos viendo una tirita larguita chun 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 con nuestros colores amarillo ocre y la voy a poner en el borde izquierdo de nuestro continente suramericano la voy a ir pegando allí chun chun despacio hasta que llegue más o menos a Colombia y la cortamos y aquí la pegamos muy bien más o menos esta va a ser nuestra representación de la cordillera de los Andes que es donde vivimos donde queda Bogotá Bogotá está sobre la cordillera de los Andes Medellín está sobre la cordillera de los Andes Manizales muchas de las ciudades principales están sobre estas montañas por eso es que nosotros somos montañeros porque vivimos en la montaña y vivimos bastante alto pues aquí la vamos a ir pegando y les recomiendo hacerle por ejemplo en la parte de Chile que es esta parte de acá de abajo está más cercano les recomiendo hacerle extender un poquito porque por aquí ya se empieza a ver un poco más la parte desértica recuerden que no tiene que ser muy pulido listo y aquí en Colombia vamos a tratar de hacerla un poquito más delgadito pero en Colombia también la vamos a pellizcar para que nos quede las montañas recuerden que todo esto son montañitas bueno aquí en Colombia en esta zona de acá la zona de Colombia no sé si se está viendo bien ahí voy a alzar un poquito nuestro modelo ahí queda un poquito mejor ahí muy bien hice una tirita larga y la fui repartiendo por todo el borde de Suramérica una tirita larga de café y amarillo para que se viera más o menos la montaña de los Andes la cordillera de los Andes entonces aquí en esta parte de acá en este pedacito de acá le voy a tratar de cubrirlo un poquito con verde porque recordemos que el verde es el color de nuestra de nuestras montañas un poquito esa cordillera con verde porque es una cordillera que en esta parte norte de Suramérica es una cordillera que está llena llena de bosque de árboles de plantas animales ustedes sabían que por aquí pasa el jaguar el jaguar que entró a Suramérica entonces ahí lo vamos levantando un poquito para que se vea la zona montañosa lo voy a poner de lado a ver si se ve mejor un poquito para que se vea la zona montañosa verde esta zona montañosa es un poquito más rocosa y esta zona montañosa aquí es más verde Colombia Ecuador Venezuela listo ahí va quedando y vamos repartiendo entonces ahora sí con verde el resto del continente de una manera un poquito más plana esto que estamos llenando acá se trata de nada más ni nada menos que la selva del Amazonas el pulmón del planeta como le dicen algunos es una selva que produce muchísimo oxígeno es una selva que tiene muchísima biodiversidad y abarca muchos países por ejemplo Venezuela Colombia Ecuador parte de Perú Brasil que es enorme todo Brasil por aquí las Guyana la Guyana francesa bueno todo esto hace parte de la región de la Amazonía y vamos rellenando hacia abajo un poco también con verdecito más o menos hasta hasta por acá toda esta parte muy verde muy verde muy verde pero aquí abajo vamos a ponerle un poquito más de amarillo porque por aquí ya empiezan ya empezamos a encontrar unas zonas semidesérticas un poquito más de amarillo y lo vamos a ir combinando a ver Luis si nos muestras el modelo lo tienes por ahí o se nos salió ahí está entonces miren que hay unas zonas que son más amarillentas de pronto combinadas con un poquito de plastilina verde en ciertas partes le ponemos manchitas para decir que no que por ahí todavía hay algo de verde y por este borde de acá también hay verde que es un poquito las zonas de Chile del sur de Chile que son espectaculares el sur de Chile tiene unos bosques hermosos aunque es muy frío es muy frío también tiene unos bosques hermosos al lado del mar y unas zonas de lagos impresionantes y ahí vamos poniendo entonces algunas zonas combinaditas listo muy bien como va quedando nuestro modelo muchachos vamos a ver ay Gloria tú hablas portugués que bien por aquí también un poquito de verde muy bien como va quedando nuestro modelo vamos entonces a mirar como está África nos falta rellenar África será que África todo es selva o será que África todo es desierto como el Sahara vamos a mirar África Europa miremos un poquito en nuestro modelo nuestras imágenes África África ¿dónde está África? ah es que África no está tan presente en nuestro modelito ah por aquí está África vamos a ver a África notamos que la parte de arriba de África es un poco más desértica incluso por aquí en esta península ibérica que es la península donde está España y Portugal que también hablan portugués vamos entonces a rellenar esa parte un poco más de amarillo y ocre amarillo ocre para ir mostrando la zona más árida de África que es uno de los lugares donde queda el desierto del Sahara hasta donde se arrastran los vientos que nos traen los nutrientes a la selva del Amazonas voy a volver aquí al les alcanza a ver en la imagen en las dos imágenes de arriba se ven bien a África eso y vamos rellenando entonces nuestro planeta nuestro continente africano con una zona que es más área el color amarillo ocre de los desiertos ¿cómo les está yendo con el modelo muchachos? vamos mirando es una zona bastante larga que se conecta también por aquí eso es ya casi terminamos nuestro modelito que plastilina tan durita va a tocar calentarla para la próxima vez también por acá vamos a rellenar un poco la península ibérica que es donde está España un poco de amarillo de café y lo vamos haciendo lentamente sin ningún afán ¿cómo van? cuéntenos qué otros comentarios tienen preguntas ay sí por favor nos dicen desde el parque explore y desde el planetario que por favor el modelo que ustedes están haciendo lo compartan le tomen una foto lo compartan en las redes y lo etiqueten con arroba planetario med arroba planetario med para que los podamos compartir para mirar cómo quedan sus modelitos qué bueno gracias Luis buen día buen día nos dice Gloria Patricia buen día buen día beleza bueno yo no hablo portugués pero si algunas palabritas chun 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 vamos vamos rellenando por este lado a ver cómo les está quedando y vamos a ver hasta dónde va África miremos que la punta de abajo de África también es un poquito amarilla un poquito vamos a ir repartiendo esta plastilina me va a tocar para vaciarlo mejor ustedes lo pueden hacer en casa con toda la calma del mundo lo van repartiendo y lo van puliendo y no se preocupen si se pasan de la zona porque ahorita le ponemos otro colorcito encima pero recordemos que África también es uno de los lugares donde más selvas hay en el mundo entonces vamos a poner las selvas de África que tienen están más o menos situadas yo termino de repartir esto bien por acá están más o menos situadas por acá por esta parte donde están los animales los mastodontes ustedes no le han dicho mastodonte nunca en la casa hey mastodonte eso es un animal grande no se ofenda que si le están diciendo mastodonte en la casa es porque usted ya es un animal grande cierto es porque está creciendo muy bien esos animales grandes los mamíferos como cuáles como los leones las jirafas los elefantes que otros animales hay en África quien me recuerda que otros animales grandes hay en África que no los hay en ninguna otra parte del mundo aquí le vamos poniendo color a nuestro planeta a nuestro continente africano por allí veo que también hay un unos lagos en África nos voy a ir poniendo de una vez primero voy a rellenar la parte sur de África un poquito con este este amarillo que nos va representando las zonas un poquito más desérticas los desiertos o las zonas más rocosas chun 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 y por aquí unas zonas más verdecitas no tan verdes como el Amazonas pero sí también verdes muy verdes interesantes unas praderas unas praderas gigantescas donde hay unos animales hermosos y voy a poner también algunos lagos que están en medio del continente los lagos que son bien importantes para para los animales estos lagos los voy a representar con unos puntitos azules de plastilina o unas rayitas azules de plastilina muy bien este verde entonces es un verde un poquito más clarito porque muchos de estos lugares en África no son selvas sino que son praderas son inmensas praderas donde existen muchos animales recuerden que nosotros los animales humanos somos africanos todos los humanos somos africanos venimos de África nacimos en el continente madre que es África y vamos a ponerle verde también ya a esta parte de Asia que es una parte yo no sé si ustedes sabían que uno de los continentes que más agua tiene en el mundo es el continente asiático más agua dulce disponible tiene entonces vamos a rellenar esta parte por acá que no todo es árido también un poquito de mole un poquito de verde un poquito de selvas a Europa y vamos rellenando nuestro modelito de una manera que sea un poquito más amigable ay súper bien cómo nos va quedando este modelo vamos a ver cómo van ustedes muchachos voy a volver a poner aquí cómo les está llando a ver Ángela se llama coltán ah el coltán es un mineral que extraen desafortunadamente en muchos lugares que decía Valeria dice que en África hay uno de los metales más preciosos que utilizan los celulares pero no recuerda el nombre sí Ángela es un mineral que extraen desafortunadamente en muchos lugares para hacer bueno de abortunadamente hay que mirar cómo extraemos de manera sostenible con las selvas con los ecosistemas los minerales por ejemplo en estas zonas de acá no sé si alcanzan a ver el modelo en estas zonas de acá que es las zonas de la cordillera de los Andes voy a subir un poquito aquí en la zona de la cordillera de los Andes chileno estas zonas son unas zonas que son muy áridas son muy rocosas y entonces hay muchas minas en las que extraen minerales principalmente cobre y ese cobre pues se utiliza para muchas cosas lo utilizamos para muchas cosas es un buen lugar para extraer porque no destruye digamos ecosistemas muy complejos aunque la extracción de la minería es un tema bastante delicado pero bueno ahí vamos ese es el tema para otro taller que conversaremos con tiempo muy bien así va quedando nuestro modelo vamos a tratar de mirar entonces en la imagen Luis si nos pones yo dejé de compartir vuelvo a compartir ventana ok voy a buscar una imagen de la parte norte de norteamérica eso es esa imagen vemos que esta parte de arriba Groenlandia está llena de hielo entonces vamos a ponerle hielo vamos a ponerle hielo a este continente plastilina blanca uy se me aumentó un poquito de verde tengo los dedos untados de verde plastilina blanca yo quedo limpio este plastilina blanca para la parte de Groenlandia que hace parte de esos continentes de esos territorios que están helados supremamente helados donde hay un montón de reserva de agua dulce porque ese hielo es agua dulce congelada ahí le voy poniendo la parte blanca a Groenlandia no me quedó muy bonita que digamos pero le intento por aquí a este pedacito también chan 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 y parte del continente norteamericano que lo había puesto muy verde le voy a poner entonces también por aquí una partecita blanca arriba por aquí también porque a veces los polos crecen van creciendo este borde también lo va a llenar de parte blanca que hace parte del polo norte lo va a llenar de parte blanca de plastilina blanca no les dé miedo poner plastilina blanca sobre sobre el territorio de los océanos no hay ningún problema recuerden que el hielo flota sobre los océanos sobre el agua muy bien y ahora ya que tenemos tenemos una parte de aquí arriba vamos a poner también por aquí abajo la partecita blanquita vamos a hacer una tirita larga de plastilina en el mancho de verde de plastilina blanca y la tirita muy delgadita le vamos a poner aquí abajo en la cordillera de los Andes la cordillera de los Andes un pedacito de plastilina blanca recordando que la cordillera en el en los Andes chilenos y en los Andes argentinos por aquí abajo a esa altura tienen muchas zonas que son que son heladas que están llenas de hielo a veces están solamente en roca pelada y a veces están llenas de hielo zonas muy muy áridas o muy congeladas vamos ahora a hacer entonces las nubes ¿cómo quieren hacer las nubes? en el planeta hay una zona que es llena de nubes que es esta zona de acá la zona de todo el centro del planeta esa zona de todo el centro del planeta es una zona que permite intercambios de nubes muy muy grandes nubes que vienen desde arriba se concentran en esta zona de acá y nubes que vienen desde abajo y se concentran en esta zona de acá que es la zona que llamamos la zona tropical del planeta el trópico entonces ¿cómo lo vamos a hacer? les voy a proponer que hagamos muchas tiritas de plastilina blanca muchas tiritas de plastilina blanca ojalá bien delgaditas y chiquitas por ejemplo esta miren esta tirita de plastilina blanca y esta tirita de plastilina blanca la vamos a formar como un rollito como un rollito como un rollito como un rollito así y así vamos a poner esta esta tirita como un rollito la vamos a poner por aquí y esto nos va a representar un tipo de formaciones nubosas que son los huracanes ¿se acuerdan que hay una zona de huracanes en el mundo? esa misma zona por la que les estaba diciendo se concentran muchas nubes vamos a hacerle bastante rollitos y les vamos a formar los huracanes entonces esos huracanes a veces vienen y entran por aquí al Golfo de México pasan por encima de Cuba de San Andrés que queda en Colombia pasan derecho y chocan contra Centroamérica a veces contra Costa Rica y a veces hacen desastres entonces esas tiritas pueden ser muy delgaditas y vamos formando entonces de esta manera unas nubosidades con formas de remolinos esto me quedó como una culebrita muy bien otra forma de hacer nubes esa es la zona de huracanes voy a hacer un huracán por aquí bien grande una tirita y la enrollo sobre sí misma la enrollo la enrollo sobre sí misma despacio y formo un otro huracán por acá como para conocer este corredor creo que quedó muy abajo bueno podría ser un poquito más arriba por aquí para conocer este corredor que es el camino de los huracanes que pasa por centroamérica a veces golpea un poco Colombia pero pasa por encima de San Andrés a veces afecta a México centroamérica Cuba y siguen su camino a veces se deshacen cuando tocan tierra el camino de los huracanes pero otra forma vamos a hacer nubes vamos a hacer nubes por todas partes entonces una forma de hacer nubes es poner manchitas manchitas por varias partes del planeta y las podemos hacer de forma aleatoria no hay ningún problema recuerden que el blanco no solamente es el blanco de los polos sino también es el blanco de las nubes ahí me está tapando un poquito la cámara bueno vamos a hacer nubecitas en muchos lugares ya sabemos que las nubes a veces son grandes a veces son chiquitas y no solamente están sobre el océano sino que también están a veces sobre los continentes a veces les ponemos tiritas larguitas las vamos aplastando con el dedo y las podemos difuminar un poco hacia los lados para que nuestro modelo quede un poquito más parecido a esas nubecitas ¿sí? otra forma de hacer nubes es hacer bolitas bolitas pequeñas una bolita pequeña la ponemos otra bolita pequeña la ponemos al ladito otra bolita pequeña la ponemos al ladito y entonces lo que vamos a tener es una nube vamos a ver si aquí la cae mejor la cámara aquí hay tres bolitas ¿sí? una dos y tres bolitas seguidas y lo que hacemos es que luego las aplastamos entonces va a tener una formita más parecida a una nube y si queremos la podemos difuminar un poquito recuerden que las nubes pueden ser muy grandes pueden ser muy grandes o muy pequeñas ya ustedes deciden como las quieren hacer si ponemos nuestra imagen de la tierra vamos a ponerla por aquí nuestra imagen de la tierra voy a las diapositivas para buscar otra vez la foto satelital miren miren por ejemplo esta imagen esta imagen que me muestra algunos huracanes por aquí a la izquierda de México y nubes difuminadas de diferentes formas ¿qué formas tienen las nubes del espacio? ¿qué formas le quieren dar a ustedes? así que muy bien ¿qué preguntas hay hasta este momento muchachos? ¿qué comentarios hay? ¿les ha gustado el taller? ¿de qué quisieran hablar? yo voy a hacer muchas nubes en este territorio donde está muy verde porque recuerden que las zonas más verdes las selvas son las zonas que crean nubes las selvas cuando respiran los árboles cuando respiran sueltan vapor de agua y crean nubes entonces en las selvas hay que poner muchas nubes vamos a poner nubes en las selvas a ver por aquí por aquí me ponen ok listo preguntas dudas sugerencias piropos PQRS hola soy Julieta una pregunta ¿qué agua es más buena? ¿el agua dulce o el agua salada? uy Julieta qué buena pregunta Julieta mira nosotros podemos tomar agua dulce es decir en realidad le decimos dulce pero no sabe a nada es el agua que se puede consumir ¿cierto? esa es más buena para nuestra salud porque el agua salada el agua del mar no la debemos tomar porque las sales nos pueden enfermar entonces esa pregunta es muy muy buena gracias Julieta por tu pregunta ¿a ti cuál agua te gusta más la dulce o la salada? esto también depende del gusto pero no no tomar mucha agua de mar porque nos enfermamos listo y aquí vamos haciendo nuestro corredor nuestra zona tropical que está más llena de nubes y es como la zona central del planeta nuevos comentarios hola o sea para tomar exacto muy bien hemos entonces dibujado un modelo con plastilina de nuestro planeta de nuestro planeta la tierra con los colores que podríamos ver desde el espacio vamos a ver si lo puedo centrar un poquito más ahí exacto de los colores que podríamos estar un poquito choroto le voy a poner más nubes ahorita por aquí vemos por ejemplo las nubes ¿sí? que son blanquitas los polos por aquí vemos unos nevados en el sur de Chile vemos las selvas por aquí vemos por ejemplo la cordillera los Andes llenas de verde una cordillera que es eh bien bonita en el norte de Suramérica llena de verde de árboles por aquí vemos la selva del Amazonas por aquí hay otras selvas por aquí en la mitad de África hay unos grandes lagos no sé si se alcanzan a ver todo este del continente africano por aquí está Europa y vemos el color azul del cielo yo quisiera por último en los últimos cinco minuticos hablarles de algo si nosotros sacáramos toda el agua toda toda el agua estoy tratando como de enfocarlo con la cámara a ver yo así moviendo la cámara un poquito mejor ay que no se me vaya a caer si sacáramos toda el agua del planeta toda el agua obtendríamos una bolita más o menos de este tamaño vamos a ver con qué la voy a representar porque ya se me acabaron los colores que estábamos trabajando la voy a representar con amarillo listo pero recuerden que el agua no es amarillo voy a representar con amarillo si sacáramos entonces toda el agua del planeta toda el agua de los océanos el agua de los ríos el agua de los mares toda el agua y el agua de nosotros los seres vivos obtendríamos una esferita más o menos de este tamaño con todo el agua podríamos tener una esferita de este tamaño en comparación con el planeta pero la pregunta que nos hacía ahorita Julieta es muy importante ella nos decía cuál agua es mejor el agua dulce o el agua salada y pues nosotros los seres vivos necesitamos el agua dulce para poder sobrevivir a no ser que seamos animales marinos también necesitan agua dulce pero de esa agua de toda esta agua que podríamos sacar de los océanos les voy a mostrar la bolita que sería el agua dulce que es el agua dulce disponible no el agua dulce que tenemos en el planeta para tomar esta es el agua dulce miren la comparación entre estas dos esferitas el agua disponible incluyendo la de los océanos que es salada y el agua dulce el agua dulce de la tierra es decir la de los ríos la de los lagos incluso la de los polos que podríamos tomar pero no toda está disponible no toda está disponible no toda la podemos sacar fácilmente de los ríos les había dicho por ejemplo que en los polos hay mucha agua atrapada pero dentro de la tierra también hay mucha agua dulce atrapada o sea que les voy a mostrar cuál sería el agua disponible para tomar para consumir esta bolita de aquí chiquita no sé si alcanzan a ver la bolita rojita esta bolita rojita de acá sería el agua dulce disponible la que podemos conseguir fácilmente esta es el agua dulce total sacada de esta esfera que es el agua total incluyendo el agua de los océanos agua de los océanos agua de los océanos agua dulce que podríamos consumir pero este es el agua realmente disponible vamos a subir aquí en este blanquito esta es el agua disponible que en realidad podemos tener al alcance para sobrevivir entonces muchachos aunque este es un planeta de agua en realidad no es tanta el agua que tenemos disponible tenemos que cuidar mucho el agua tenemos que ahorrar agua bañarnos con poquita agua lavarlos la losa con poquita agua hacer un buen manejo del agua de nuestro planeta porque eso va a depender de la supervivencia de todos los ecosistemas no solamente de nosotros los seres humanos que demandamos muchos recursos mucha agua para tomar mucha energía sino también de las otras especies porque es que finalmente nosotros los seres humanos no somos una sola especie independiente en realidad somos una especie un animalito los seres humanos que dependemos de todas las redes de relaciones con los otros seres vivos con los pájaros con los árboles con las bacterias y todos todos necesitamos algo muy bien esto era lo que teníamos para compartirles hoy espero que nos puedan compartir sus modelos que con seguridad quedaron mucho mejor que el mío sus modelos de los cuatro colores del planeta tierra para celebrar hoy el día de nuestro planeta recuerden que lo pueden hacer poniendo sus fotos en sus redes sociales y poniendo el arroba planetario de Medellín planetario med arroba planetario med así vamos a poder compartir luego en nuestras redes todos sus dibujos dándole la autoría a ustedes que son unos grandes artistas esperamos que les haya gustado mucho este tallercito en el que hablamos de los cuatro colores principales del planeta tierra visto desde el espacio y recuerden que este es un programa que es posible gracias a Bancolombia de la Alcaldía de Medellín muchas gracias y hasta un próximo Buscando Familias